Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy te traigo el primero de los capítulos de Diario de un Crustáceo. Primero explicar el título. ¿Por qué le he llamado a esto Diario de un Crustáceo? Bueno, es fácil. Simplemente esta serie de vídeos va a ir sobre Rust. Rust, este lenguaje de programación que como ya he contado en el podcast, estoy completamente enamorado de él. Y cada vez estoy haciendo más cosas, cosas más interesantes y realmente productivas. Tanto relaciones con Docker como cualquier otra cosa que te puedas imaginar. Cosas brutales. Esto me está dando pie, por un lado, a profundizar suficientemente en Rust y por el otro lado, a crear más contenido. Sin embargo, aquí hay, y siempre me he encontrado con esto, una pequeña piedra, un pequeño escollo, que es, pues, un poco difundir la palabra de Rust entre todo el mundo. Al final, Rust es un lenguaje de programación y aprender un lenguaje de programación, pues, tiene sus complicaciones, tiene sus dificultades. Pero bueno, como todo en esta vida, las cosas que son realmente muy fáciles, pues, bueno, tampoco tienen una repercusión importante. Sin embargo, aquello que te cuesta, aquello que es difícil, pues, impacta realmente. Dicho esta filosofía barata, la cuestión es que una de las maneras que me he dado cuenta que me permiten profundizar más en mis aprendizajes es con la divulgación. Cuando cuento algo, cuando explico algo que he aprendido, me doy cuenta que esos conocimientos dejan un pozo, se asientan todavía más. Así que, al principio de esta temporada, al principio de esta temporada, pues, no sé qué temporada es, pero a principios de septiembre, pues, hablé que iba a iniciar, pues, tres o cuatro proyectos concretos. Uno era precisamente este, Diario de un Crustáceo. Y esto de Diario de un Crustáceo es porque te voy a hablar de Rust. Y Crustáceo es porque, precisamente, yo te voy a decir, a ver si te lo encuentro, vamos a buscar Rust logo, no, sí, Rust logo, el logo de Rust está claro que es este, y el, ¿cómo se llama? Control T, Rust, Ferris. Es que, de verdad, que me lió la cabeza. Bueno, aquí tienes. La mascota no oficial de Rust es Ferris. Por esto, a esta serie de vídeos le he llamado Diario de un Crustáceo. Porque lo que quiero es, bueno, pues, contar, simplemente, mi evolución con Rust. Pero no como los vídeos, por ejemplo, de historias de un pitónico o como las píldoras pitónicas. Bueno, sobre todo las píldoras pitónicas que empezaba desde cero a contarte cómo aprender Python o las bases de programación o las bases de Python. Pues, el objetivo no es tanto eso, sino, pues, contarte un poco mis experiencias con este aprendizaje de Rust. Y esto es un poco lo que quiero hacer. Y, como verás, pues, la cosa es completamente distinta a lo que has visto hasta el momento. Porque no van a ser una serie de vídeos, uno detrás de otro, donde te voy a explicar, pues, las distintas, pues, por ejemplo, cómo funciona un bucle en Rust, cómo funciona, pues, un if-then o cosas por el estilo. Bueno, if-then no hay, pero cómo funcionan todo este tipo de cosas. No. Mi objetivo es contarte mi experiencia, contarte mi aprendizaje de Rust desde mi propio punto de vista. Así, los distintos vídeos, pues, van a ser completamente caóticos en el sentido de que no van a llevar una secuencia o un hilo temporal donde tú vas a poder empezar por el primero, terminar por el último, y cuando termines por el último dirás ¡Ya soy un máster en Rust! ¡No! Esto no va a suceder así. Lo que vas a poder encontrar son pequeñas ideas, pequeños conceptos, pequeños aprendizajes con los que me he ido encontrando, con los que he ido profundizando con el paso del tiempo, pero que son completamente inconexos. Es probable, bueno, seguro, que los primeros sí que tendrán algún tipo de relación, pero luego, conforme vaya yo profundizando, conforme yo vaya aprendiendo o conforme yo vaya encontrando cuestiones interesantes para hablarte sobre Rust, pues, irán apareciendo. Esto, evidentemente, tiene una ventaja fundamental. Y esa ventaja fundamental no es ni más ni menos que voy a poder publicar los vídeos cuando me dé la gana. Uno de los problemas que tengo, por ejemplo, con el tema de las píldoras pitónicas es que tengo que seguir una secuencia temporal. Lo que no puedo hacer es hablarte de, por ejemplo, clases abstractas cuando todavía no te he hablado de clases. O, por ejemplo, no te puedo hablar de clases cuando todavía no te he hablado de los condicionales. Bueno, podría hacerlo, pero sería un poco incongruente. Sin embargo, si inicio diario de un crustáceo y te empiezo a contar sobre, pues, algo en concreto de, por ejemplo, las enumeraciones en Rust, pues lo puedo hacer porque no hay una secuencia temporal. Así que esa es la idea de cómo está organizado. El objeto también es otro. El objeto o el objetivo o la cuestión es que lo que voy a hacer es, evidentemente, relacionarlo con la página web. Vas a poder encontrar el diario de un crustáceo simplemente en atareado.es barra barra diario de un crustáceo. Allí vas a poder encontrar relacionados todos los capítulos y vas a poder ir buscando y encontrar el que a ti te interese. Esto es otro objetivo importante porque el problema, de nuevo, relacionado con las píldoras pitónicas es que, pues, no puedo publicar vídeos que ya tengo hechos o conceptos que ya tengo preparados porque no he publicado los anteriores. Y esto es algo que me está volviendo loco. Sin embargo, esto no quita que en un momento determinado, pues, haga series concretas. Por ejemplo, sí que tengo pensado hacer alguna serie concreta de algún... Ahora no me va a salir. Por ejemplo, de algún framework que estoy utilizando. Por ejemplo, actualmente para todo lo que es el backend de las páginas web estoy utilizando Action. Y para otro tipo de cuestiones estoy utilizando, pues, otro tipo de frameworks de Rust. A lo mejor sí que le dedico, pues, dos o tres capítulos consecutivos para hacer esto. Pero el objetivo no es hacerlo así. Y no es hacerlo así, pues, básicamente por lo que te acabo de decir. Pero lo importante es que, bueno, pues, aquí vas a encontrar, pues, ese espacio en el que te hablan de Rust de una manera completamente desenfadada y simplemente con mis aprendizajes. Pues, a lo mejor en un momento determinado, pues, he aprendido cómo funciona Cargo y te lo explico. Claro, evidentemente. O cómo puedes instalar complementos para Cargo o cómo puedes compilar o cómo puedes publicar tu propio Crate. Pues, son conceptos que probablemente no encuentres en otros sitios porque lo que te vayas a encontrar es, pues, cómo hacer un condicional en Rust, que es básicamente lo que he hecho con las píldoras pitónicas, pero en este caso, pues, con Rust. Y esto es un poco, en líneas generales, lo que quiero hacer con Diario de un Crustáceo. Y nada más. Simplemente era esto. Una pequeña introducción para que tengas una idea de qué es lo que te voy a contar en esto de Diario de un Crustáceo. Primer vídeo. Vídeo introductorio. Que servirá de base, que servirá de fundamento para lo que tiene que venir a continuación. Y nada más. Espero que te haya gustado este vídeo y espero que lo hayas disfrutado. Nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego.